Música Llevo aproximadamente 42 años viviendo acá en La María. Yo hace 12 años que vivo acá en La María y desde que yo llegué acá ha sido un sacrificio para uno obtener el agua diario. Y pues día 5 que uno tomase un tinto porque no había una gota de agua. Cuando yo llegué me tocaba ir de la mitad de la falda donde yo vivo hasta la parte del plan a organizar hasta dos y tres veces en el día una lágrima de agua que venía de un nacimiento cogiendo agua casi de la cañada donde le caían alcantarillados, donde le caían aguas negras, donde le caía de todo para poder uno medio sobrevivir, echarle cloro a esa agua, hervirla. No levantarse y así fuera lloviendo, ir a buscar el agua así sea sucia, como estuviera para los alimentos y esperar que se aclareara para poder cocinar. Me vinculé con doña Silvia, empezamos a trabajar de la mano porque era un problema que tenía la vereda desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo. Yo me hice responsable de llevar todo el proceso, pero de la mano de la comunidad. Usted sabe que una sola persona no puede hacer las cosas. Ahora que se hizo la demanda, el juez ordenó traernos agua de EPM, agua potable aquí. Nos traen agua cada día por medio, pero cada día por medio nos quedamos sin una gota de agua. El agua en el tanque dura escasamente 30 minutos. Los tanques inmediatamente son vacíos por la comunidad. Y enseguida salir a pedir agua a los otros barrios vecinos, como a Villalía. Los que tenemos familia en Villalía, vamos y pedimos agua allá. De resto pasamos secos todos. José Fernando conoce toda la demanda desde que se inició, porque él era el secretario de Infraestructura. Él ha estado muy de la mano con nosotros, han estado infraestructura, salud, todos. Y fuera de eso vino el pavimento de las vías, los andenes, nos repararon la placa. Toda mi comunidad se siente con una felicidad muy enorme. Porque lo que viene para la vereda son cosas muy buenas. La administración del doctor José Fernando Escobar está muy comprometido con todo el corregimiento y se están viendo los resultados. Si ayer que vi ya las conexiones, las adaptaciones del tanque, me dio nostalgia, lloré. Y imagínese cuando me llegue el agua aquí a la casa, eso va a ser una felicidad inmensa. Darle gracias primero que todo a mi Dios, a mi Jesús, mi Redentor que estuvo con nosotros, y a las administraciones que han estado muy pendientes de nosotros acá en La María. Hoy es un día histórico para la comunidad de la vereda La María. Acabamos de abrir la llave que alimentará a más de 400 familias con agua potable. Ya no tendrán que volver a esperar ese carro tanque de empresas públicas de Medellín. Ya no tendrán que caminar con baldes a recoger agua. Hoy podrán abrir sus canillas y les llegará agua potable. Gracias señora Carlos por este regalo que nos dio a toda la comunidad. De verdad, yo no tengo palabras. Toda esta felicidad te siente. Gracias. 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 Gracias.